¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Es que abre la boca porque funciona! ¡Es que a ella se le queda pegada! ¡A ella se le queda pegada! ¡Yo ando del mismo, no! ¡Pero es que a ella le queda pegada y no le suelta! ¡Mira el gran cojo! ¡Yo ando del mismo que la Anki, no! ¡Pero a ella sí le queda pegada! ¡Pero me he hecho demasiado! ¡Ajá! ¡Pero a ella sí le queda pegada! ¡Ale, ale, ale! ¡Casi! ¡Ahora tiene cuidado con la gatúbela! ¡Es que? ¡Ya tiene cuidado con la gatúbela! ¡Ay, ay, ay! ¡El viento te la vota! ¡Es que a ella se le queda pegada! ¡Bueno! ¡Anda también! ¡Ofre! 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 ¡Otra, otra! ¡Las normas son más llave! ¡Vamos! Otro beso Eso Ahí está Eso 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 No las voten Cuesta para que lleguen, para que las dieran por allá Otro beso Otro beso Otro beso Viene otra, viene otra Eso es No, no, no Beso, beso Beso, beso Beso Otro, otra Uy, uy, eso besos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos chicas, 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 chicas Ay, ay, no Se les queda pegada Cuando sea así vos tuviste el día Ay, otra más caída Hay niños que están Ah, no, están bajándole Están en otra cosa Vamos a llamar a la voz por para enseñarles No, no, no les quedo pegada Vamos Ok, así como la dulce Como la dulce y la chubatán Ay, casi hubo Ay, ay, qué recta Ay, niña, ustedes como creen Se pasan un poquito de emoción Ay, ya le gustó Oye, aquí está rápida la cosa Mira, qué rápido pasa esto, ve Uy, hasta se tienen las medidas ya Aquí, 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 aquí Aquí está el quiebre, aquí está el quiebre Qué rápida esta picha Sí, hombre, desde la chuga De la chuga mami para allá Rapidísimo Miren, miren Uy, 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 uy Ay, otra más caída Esos besos la han puesto nerviosa Ya mejoró aquí la cosa Ya mejoró, ya mejoró Y aquí no se diga Después de los besos que se dieron Y aquí, no se diga Que iba a haber pareja Ahí iba a haber pareja Ay, otra caída Otra caída Ay, eso era Al final nos vamos a quedar con bichos De que nosotros Nosotros mismos nos vamos a quedar mejor Ya se emparejaron Aquí estamos uniendo parejas de ángeles de distintos sexos, no de al mismo, no se emocionen. ¡Carmen! 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 ¡Hubo beso, bacala! ¡Hubo beso! ¡Hubo beso! ¡Bes! 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 De lado se la pone la Camila, cabalada. ¡Bombocitos! 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 ¡Otro besito! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Humbo besos, humbo besos, humbo besos! ¡Haremos pan, amigas! Y se quedaron pegadas un buen rato O ya no se quedaron pegadas las cartas y no que los labios ¡Cállense caliente! Debe estar siguiendo eso ¡Queremos besos! ¡Queremos besos! Aquí va a haber besos, aquí va a haber, aquí va a haber, aquí hay Aquí hay besos, aquí hay, aquí hay, aquí hay Aquí va a haber, aquí va a haber Aquí va a haber besos, aquí va a haber Aquí va a haber ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La red que tiene que ser! ¡La red que tiene que ser! ¡Usa los labios! ¡Sí! ¡Usa los grandes labios! ¡No les podemos cantar esto! ¡Queremos besos! ¡Queremos besos! ¡Voy a estar todos! ¡Ahora todos! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahora... ¡No me va a... ¡Esta es jugué tan guay! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No! No, no, sí! ¡No, no! ¡No, sí, no! ¡Voy a estar todos! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Agones, todos de eso! ¡Ah! ¡No, sí! ¡No! ¡No, sí! ¡No, sí! Huelga, mi mamá! Tú me vas a chocar esta сторona, ¿no? ¡Espereza! Yo no estoy gustando. No me equivale a nuestro beso, ahí. vamos a ver, vamos a ver si superan el tiempo vamos a ver si logran superar el tiempo ay, 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 ay ya solo aquí anda, ya miedo ve que estamos viendo, a ver como va el tiempo vamos, le faltan dos chicas la última, la última, la vamos a seguir a ver si logran ver el último ve, ve, no ha caído, no ha caído hubo beso, hubo beso hubo beso no se rían hubo beso no se rían no, 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 no ya, estamos perdiendo tiempo ok va a ser más fácil ponga ese ritmo rápido dejo no, dejes caer de la última se rían otro b odio si Ok, déjenme decirles, chicas, que los hombres lograron hacer un tiempo de ocho minutos y fracción, mientras las chicas lograron completar un tiempo de edad más y nada menos que catorce minutos y cuarenta y nueve segundos. Por lo tanto, los ganadores en los besos eran los caballeros. Ahora, vamos a regresar a sus parejas, por favor, pueden ponerse los tacones las chicas porque los van a necesitar para este juego que viene. Sí, ponérselos, porque las van a necesitar en este juego que viene.